En cuanto a la temática, diría que más que los estimulantes, la exposición tiene como objeto de estudio la red de relaciones que se establecen a partir del consumo de estas sustancias. Todos sabemos que cuando tomamos un café o encendemos un pitillo, nuestro sistema nervioso se activa, se altera, de alguna forma sería la circulación nerviosa o biológica a la que nos referimos en la exposición. Por segundo, estaría la circulación económica, todas las relaciones económicas que subyacen detrás de estas sustancias. Y por última, tendríamos la circulación cósmica, que haría referencia a la circulación de los planetas, a los movimientos planetarios, el día, la noche, las estaciones, en los que muchas veces también el ser humano ha buscado, ha encontrado respuesta a cuestiones existenciales. ... ... ... ... ... ... Desde el Departamento del Distrito de la Unión Civil y de la Unión Civil de la Comunidad de la Unión, en la Comunidad de la Unión Civil y el Telegal de los Caballos de la Unión de la UNED y la Unión Civil del Estado de España. Siempre se ha hecho el tipo de estrategia de la Unión Civil y la Unión Civil y el que se encuentra en la Unión Civil. La historia es la historia de los artistas, como Lorea Alfaro, Ivona Lanberri, Inés Dugiak, Fernando Palma, Erick Beltrán. En este lugar, las instituciones de la historia, como Maru Jamayo, Santiago Ramónica Jal, Oteiza etc. Y aipaturiko, esta baida gune horretan, emandako zenbait, esta baida eta momentu, baita ere erakuzketara ekarri ditugu.